Más de 16 puntos, más de 75 en el FIC, es decir, gente con una calidad de vida muy, muy afectada, tenían que estar ya con tratamiento con mórficos, con antidepresivos y de tratamiento muy intensivo, tenían que estar con soporte psiquiátrico, es decir, una población ya muy bien tratada hasta donde se podía, de un punto de vista médico. Bueno, pues en esta población, al añadirle GH, hormona de crecimiento, a lo que ellos ya hacían, fíjense cómo los puntos dolorosos, como en el estudio de Benet, pues iban bajando, iban bajando. En este caso, al cabo de un año, pues llegamos a tener prácticamente 6 puntos dolorosos o 3 pares de puntos. Hombre, esto sí ya está por debajo del umbral de los 11 puntos, ¿verdad?, que es el que se considera como marcador, un poco de la fibromialgia. Lo mismo mejoría en cuanto a test de calidad de vida. Y este quizá es el último estudio del que les voy a hablar, pero yo pienso que es el que remata al clavo, ¿no? Es el que, de alguna forma, pone los puntos sobre la sí y dice, bueno, señores, tenemos 3 estudios, los 3 demuestran eficacia, ¿qué más tenemos que enseñarles para que ustedes se lo crean? Y este es un estudio que patrocinó también Merceroni, que se publicó el año pasado en una revista muy centrada en el estudio del dolor. 120 pacientes de prácticamente 500 que se incorporaron en un principio porque era gente muy, muy seleccionada. Durante 6 meses unos estaban con hormona, otros estaban con placebo. Y luego estos que estaban con placebo pasaban a tener hormona 6 meses más. Y luego de los 12 meses a los 18 se les paraba todo y a ver qué pasaba. Y lo que pasó fue esto. Al principio todo el mundo mejora. Hombre, al paciente lo mimas mucho, lo ves mucho en la consulta, cada 15 días, vas haciendo pruebas. Bueno, el paciente se siente mucho más cuidado. Probablemente en el grupo placebo hay un cierto efecto de placebo y entonces hay una cierta mejoría inicial. Pero esta mejoría en el placebo se acaba. Mientras que en el paciente que está con hormona de crecimiento, y no lo sabe, pero es un estudio ciego que decimos. Fíjense cómo el dolor en la escala analógica va bajando, va bajando, va bajando de una forma muy diferente del que está en placebo. Cuando le paramos el tratamiento, ¿qué ocurre? Pues más tarde o más temprano vuelve a donde estaba y al cabo de los 6 meses vuelve a estar igual de mal que estaba prácticamente al principio. Puntuación del FIC, del cuestionario de impacto de la fibromialgia, pues es una curva muy parecida. Los que están con hormona de crecimiento mejoran muchísimo, sobre todo cuando el tratamiento es largo, es prolongado, a 12 meses. Y cuando se para este tratamiento se retorna, se vuelve al punto inicial prácticamente donde no hay tanta mejoría. Por lo tanto dolor, por lo tanto fatiga, por lo tanto cuestiones de calidad de vida. Y esta es una forma un poco peculiar de presentar los resultados, pero yo creo que es muy gráfica. Es decir, ¿cuántos pacientes logramos tener por debajo de los 11 puntos? Hemos visto que el estudio de Bennett lo que lograba era llegar a 13-14 puntos. ¿Cuántos logramos bajar de 11? Que podríamos decir, hombre, este hombre o esta mujer va a tener una calidad de vida buena, va a tener un dolor soportable. Pues bueno, estamos en un 50%. Yo creo que esto es un marcador de eficacia bastante claro. Cuando vemos los estudios de pregabalina, de la lírica, cuando vemos los estudios de minacitram, cuando vemos estudios con amitriptilina, todos estos fármacos que todos ustedes han probado muchísimas veces, ninguno de ellos supera el 20-30% de eficacia a largo plazo. Con la hormona de crecimiento, en una población muy seleccionada, insisto, que tiene esa falta de hormona de crecimiento, estamos llegando a este 50%. Bueno, es poco, es mucho, ahí cuando hagamos el debate lo podemos discutir. Hemos visto antes al Messi, pero es una sustancia segura realmente, más allá de que una figura lo utilice o no lo utilice. Pues bueno, a nivel de los estudios, y en el nuestro en particular, pues la incidencia de efectos secundarios fue bajita. Es frecuente encontrarte hormigueo en las manos, lo que llamamos el túnel carpiano. Es relativamente frecuente, alrededor de un 7% de los casos, también encontrarte que los tobillos se hinchan un poco, hay una cierta retención hídrica de agua en los tobillos. Puede haber dolores de cabeza en un 5% de los casos, es decir, sí pueden haber efectos secundarios, pero son efectos secundarios razonables. Cuando hablamos de una fibromialgia que tienes 18 puntos dolorosos, el tener dolor de cabeza o no, pues ya no viene de aquí, ¿no? Bueno, por lo tanto parece que tenemos evidencias suficientes. Tenemos datos de que en la fibromialgia hay un porcentaje de gente que no tiene hormona de crecimiento. Parece que cuando tú la das, ya sea el estudio americano o los estudios nuestros aquí en España, los efectos beneficiosos son claros. Lo que no sabemos respondernos todavía es por qué funciona. Y ahí es donde yo voy a dar mi pincelada con lo de los síndromes de sensibilización central. Porque uno me dirá, hombre, pues no, funcionan porque, pues funcionan a nivel del músculo y todo el mundo sabe que el hormón de crecimiento, y para eso lo utilizaban mal utilizada en los gimnasios en su momento, pues lo que hace es, pues en plan culturista, que te aumente la masa muscular. Y por lo tanto, pues por eso te encuentras menos cansado. Bueno, no creo que sea esa la explicación. Aunque es verdad que a nivel del músculo es interesante, por ejemplo, remarcar que el propio músculo es capaz de fabricar esta sustancia, la famosa, esta IGF que os decía antes, que se llama MGF, muscular, factor de crecimiento muscular. Por lo tanto, el músculo, hombre, sí que será un actor aquí importante cuando tengamos que demostrar dónde realmente es eficaz la hormona de crecimiento en estos pacientes. Pero donde yo creo que está la explicación es a nivel del sistema nervioso central. Y entre otras cosas, por una cuestión de proximidad, de continuidad. Fijaros que os decía que la hipófisis está aquí colgando, que cuando le dábamos un golpe aquí a la nuca esto balanceaba y se podía romper. Tenemos el hipotálamo con todas esas hormonas que nos une la hipófisis con el cerebro y todas estas zonas aquí del tálamo, que son zonas muy implicadas, que las tenía aquí agrandadas, que son zonas implicadas, el hipocampo, la cíngula, tal, son zonas implicadas en el procesado del dolor. Entonces, la proximidad. Se ha demostrado que existen receptores de hormona de crecimiento y también de la propia IGF-1 en el sistema nervioso central. Esto es muy importante. Y no solo en fibromialgia, se ha demostrado en la esclerosis múltiple, se ha demostrado también en el Parkinson, se ha demostrado en el Alzheimer, se ha demostrado en muchas enfermedades neurológicas. Sabemos que la hormona de crecimiento tiene una capacidad de pasar de la sangre al líquido cefalorraquídeo, el líquido que nos baña el sistema nervioso. Luego sabemos que algunas zonas neuronales del hipotálamo son capaces de fabricar estas sustancias GHRH, grelina, sustancias que lo que harán es estimular la hormona de crecimiento. También sabemos, y de hace ya bastantes años, que una parte del cerebro implicada en la modulación del dolor, en emitir la señal dolorosa, como es el hipocampo, pues depende para emitir de esa señal de la hormona de crecimiento, la IGF-1. Es decir, empezamos a tener datos de que esta hormona de crecimiento, a nivel del sistema nervioso central, algo está haciendo. El músculo por un lado, el sistema nervioso central por otro. Esto es un poco complicado de entender, pero simplemente apuntaros, por ejemplo, que cuando a una paciente se le da un opiáceo, un tramadol, un zaldíadar, un opiáceo, en realidad los opiáceos, ¿qué están haciendo? Pues lo que están actuando es en los niveles de hormona de crecimiento. Cuando tenemos un pico de adrenalina, ¿qué ocurre? También nos modifica la hormona de crecimiento. Es decir, hay una interrelación íntima entre mecanismos vinculados con el dolor y secreción de hormona de crecimiento, tanto a nivel del cerebral, del tálamo, como a nivel del hipotálamo, más abajo, y finalmente a nivel de la hipófisis. Y ya para acabar, una tercera hipótesis del por qué la hormona de crecimiento funciona es porque sea capaz de modificar determinadas citoquinas, determinadas moléculas que son de tipo inflamatorio. Existe esta hipótesis también en la fibromialgia de que es una enfermedad con un componente inflamatorio. Bien, sabemos que cuando se trata con hormona de crecimiento bajan los niveles en sangre de estas interleuquinas, la 1, la 6, la 8, en fin. Y no solo eso, sino que, ya no en la sangre, sino en el líquido cefalorraquídeo, dentro del cerebro, tenemos, cuando estamos dando hormona de crecimiento, disminuciones en neuropeptio Y, en esta metaloproteasa de aquí, en los niveles de sustancia P. Es decir, de alguna forma, lo que planteamos, aunque esto es solo una hipótesis, y hay que demostrarlo, es que la hormona de crecimiento haría su efecto en el músculo, haría su efecto en el cerebro, en diferentes zonas, y haría su efecto probablemente también a nivel antiinflamatorio. Pero estos son los campos de investigación en los que tenemos que volcarnos en los próximos años. Bueno, ¿con qué idea tenéis que quedaros? A ver. A ver si esto vuelve para atrás. Bueno, sobre todo, que la hormona de crecimiento no solo es para el niño, el niño es importante, pero en el adulto seguimos teniéndola. Algo hace. Olvidémonos de la hormona de crecimiento para aumentar masa muscular, del mundo del gimnasio, del mundo de la estética, de comprar por internet cosas que no conocemos, porque eso es peligrosísimo y no es la finalidad de este tipo de estudios, en absoluto. ¿Qué es importante? Pues básicamente, que no haya nadie aquí, diagnosticado de fibromialgia, diagnosticado de fatiga crónica, que no tenga un screening de endocrinología, que no le hayan mirado el tiroides, que no le hayan mirado los niveles de vitamina D, y que no le hayan mirado al menos este marcador de aquí, que es sencillo de mirar, que no es nada caro, que se puede plantear a nivel de administración de ponerlo en la cartera de servicios básicos en el médico de familia, la IGF-1. Si esto sale mal, si esto sale muy bajo, hombre, pues ahí podéis estar en ese 17% que puede tener esa afectación. Y ahí hay que profundizar, y ahí hay que hacer, pues estas pruebas que yo decía, de poner insulina y provocar la bajada de glucosa, eso ya lo hará el endocrinólogo en el hospital, pero ya os habrán hecho un despistaje y ya os habrán encauzado. También pedir una resonancia magnética, madre mía, con la cantidad de pruebas que seguro que os han hecho, electromiogramas, etcétera, pues hacer una resonancia hoy en día, y ya no hablo de resonancias funcionales como la que nos enseñaban, pues a veces tenemos sorpresas, y este concretamente era el caso de un señor de Mataró que llevaba 20 años con esa situación y nadie le había hecho nunca una resonancia y nos encontramos con esto, con la zona de la hipófisis prácticamente vacía. Este hombre había tenido un accidente de moto cuando era joven y bueno, pues cuando se agotó la reserva de la hormona de crecimiento empezaron sus síntomas. Y a ese hombre lo etiquetaron de fibromialgia, le dieron la baja, era un maestro que dejó de ser de maestro y tenía esta resonancia. Ahora está en tratamiento y va mejorando. Por lo tanto, que se os mire, que se os mire en parámetros de tipo endocrinológico importante. Tiroides, hormona de crecimiento, cortisol y vitamina D. Estas cuatro. Y luego, si salen bajas, pues bueno, ya os explicará el endocrino opciones de tratamiento, cómo tratar. El tratamiento no es rápido, no es efectivo a muy corto plazo, hay que tener paciencia, hay que esperar probablemente al primer año para ver una eficacia que el paciente sienta. podemos estar en ese 50% que no nos mejore de una forma muy clara, pero podemos estar en el 50% que sí haya una mejoría importante. Y nada más, agradecer de nuevo a Fibrom y a Maite Ramos particularmente, pues el haberme invitado. Muchísimas gracias. Gracias. Para el siguiente ponente, voy a dar la palabra a Olga Río, que es la que va a presentar a la magistrada que nos va a hacer la última ponencia. Adelante, Olga. Dale, dale, dale. Y es que se apaga. Bueno, lo aprieto. Bueno, comentaba que como abogada de la Asociación del Servicio de Asesoría Jurídica tengo el gran honor de presentar como ponente a doña María Luisa Gimeana, que es magistrada del Juzgado de los Tía 32, con una gran experiencia y que considero que es importante que como juez explique los problemas que normalmente tienen los jueces a la hora de plantear o valorar una incapacidad permanente. Vosotros sabéis todos que como consecuencia de la sintomatología de la enfermedad hay muchas personas que pierden su trabajo y que además no son capaces de reincorporarse a una vida laboral activa. Pero sin embargo, cuando se va, bueno, primero el INSS suele denegar con mucha frecuencia estos procesos y cuando acudimos a los juzgados de lo social que realmente son los que durante todos estos años han encargado de tutelar de alguna forma con una tutela judicial efectiva de los tribunales el derecho de los enfermos a unas pensiones de incapacidad, pero también es cierto que tienen unas grandes dificultades a la hora de valorar unos síndromes tan sumamente difíciles de valorar como son el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Inicialmente se oía más la fibromialgia ahora se va viendo más del síndrome de fatiga crónica pero bueno pues nada más yo ahora os dejo con ella y que os expliquen los problemas reales que suelen surgir en este sentido. Muchas gracias. Buenas tardes se oye bien ¿verdad? Bueno como habrán podido ver por el título de la de la ponencia vamos a hablar de los problemas que tienen no realmente los magistrados realmente ¿quiénes tienen los problemas? Las personas que acuden a los juzgados de lo social solicitando unas prestaciones de la seguridad social por incapacidad los problemas que tienen para demostrarle al magistrado para probar varias cosas que vamos a ver ahora. Tienen ustedes que pensar y esto sí que me gustaría que quedara muy claro que cuando uno acude a un órgano judicial sea el que sea aquí estamos hablando hoy de juzgados de lo social y estamos hablando de enfermedades como la fibromialgia y de incapacidades pero siempre que se acude a un órgano judicial y se está solicitando algo no solamente yo que esto quiero que quede muy claro no solamente la persona tiene que tener razón tiene que demostrárselo al magistrado tiene que probarlo eso es fundamental yo entiendo que la persona que en este caso tenga fibromialgia que está viviendo las dificultades de afrontar el día a día que tiene dolores le resulta tan evidente la situación por la que está pasando que a veces le resulta incomprensible como si es algo tan evidente para ella como no le ha resultado evidente al magistrado también y le deniega en la sentencia esa pensión esa incapacidad que está solicitando tengan ustedes en cuenta que los magistrados no podemos hacer actos de fe para que podamos dar la razón a una persona en una sentencia para que podamos en este caso declarar que tiene una incapacidad y que por lo tanto le va a corresponder luego hablaremos de ello o una indemnización o una pensión de por vida es necesario no que tengamos la corazonada de que lo que nos están diciendo es verdad sino que efectivamente tengamos una prueba donde nos podamos basar para darle la razón a esa persona por eso digo que es fundamental ir bien preparados con una prueba que pueda convencer al magistrado ¿qué es lo que vamos a tener que probar? pues dependerá de los casos a veces lo que hay que acreditarle al magistrado es de entrada que esa enfermedad existe que la persona que viene a solicitar la incapacidad efectivamente tiene fibromialgia o tiene el síndrome de fatiga crónica cualquier otro tipo de enfermedad digo porque estamos centrados esta tarde en estas enfermedades ¿por qué digo que a veces hay que probárselo a los magistrados? porque cuando acudimos a un juzgado solicitando una incapacidad es porque ya tendremos una resolución de la seguridad social del Instituto Nacional de la Seguridad Social denegándonos esa prestación ¿qué habrá hecho esta persona? presentar un escrito que le llamamos reclamación previa antes de llegar al juzgado a ver si un juzgado de la semana que la persona